Todas las cuerditas. En chile.com ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Opa, ya, hermano de eso! En familia. Vamos a quedar en familia. Caminero, Caminero, Cam— Ahí ya te vas a soprat! ¡Gracias! Sabes así, si es cierta, que mi vida no te da, aunque nadie te da lo que te di. ¡Gracias! Si es cierta, que mi vida no te da, aunque nadie te da lo que te dio. Dime que te engañaba, que fluvió, échame a mí la culpa de lo que pasa de él. Dime que tu espalda, hoy mi dolor, que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, en la nube de tu memoria, me llora a mí. Dime que tu espalda, hoy mi dolor, que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, en la nube de tu memoria, me vuelve a mí. Ok, gracias, gracias, gracias. ¡Tengo otra, tengo otra, tengo otra! ¡Muchas gracias por relacionarte! Vamos aando en mano. ¡No, no te mebran! La gente se te va a dejar más de los vecinos que gener квар 22 seres, ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! mi mamá se fue la mamá para Chile para que me regañara seguro me pidió que no que travesera que travesera que travesera que al amanecer si nunca más como olvidar tu pelo como olvidar que navega en mis labios el sabor de su boca cada día que pase con un libro a la mano me traerá tu nombre como en aquel verano como en aquel verano mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá podríacases mi mamá se me mató se me mató ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está grabando usted, ¿no? Está bien, ¿no? ¡Ah! ¡Marico, señor! La Mustang La nueva Hasta que al fin la usó, ¿verdad? Que siempre usaba la negra con la escena Y le dije, ¿verdad? Agarré la chapaleza y se me cayó eso, a verga Y hasta que no, no, hasta que no Y cuando se me cayó la guitarra, voy a decir no agarré Mi hermano llega allá, me está haciendo guitarra Y él era listo, ¿verdad? Sí, ya, la roba Si yo no agarré la guitarra, vos no... No agarré No, la mierda, la mierda que está ahí para él ¿Lailito? No, 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 no La mierda es triste La mierda es triste No, no, no... ¡ 번, Alyx! Piénsalo que nos ayuntan Piénsalo que nos ayuntan Yo solo esperé Y me lo hice en mi vida Y si tienes tramo de amor Piénsalo que nos ayuntan Pues muchas veces sí ¡Vamos a ser mi amor! ¡Vamos a ser! ¡Que tanto quiero que te descanse a mi ser! ¡Aquí tu me lo podías vivir! ¡Si tu te vas a tirar la espalda! ¡Y si no me quiera, 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 no me quiera. Solo no me la pastas y downiques pro chenote, no me quiera, no me quiera, no me quiera, no me quiera. ¡Vamos a ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! 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 La última pieza, la última pieza, la última pieza, la última pieza. Se me movió, ahí queda güey. La última pieza, la última pieza, la última pieza. Ustedes nos tienen ideas, ¿cómo no? Nosotros ya estamos... Nosotros ya pasamos los 30 años... ¡Qué golpeado! ¡Qué bares! ¡No, nosotros! ¡No, no, no! ¡Tremendo cantante, bares! ¡Qué no va a pasar nunca en los 30 años! ¡Tremendo cantante! ¡Hasta ahorita es tremendo cantante! ¡Yo tengo 10 años escuchándose! ¡No, no, 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 no! Y es completo escuchando a ese cantante, es lo mejor. ¿Qué hagan así? ¿Qué hagan así? ¿Qué hagan así que también es bueno? Eso sí, yo lo canto. A los que les gusta es puro chupar nomás. Puro chupar. ¡No, no, no! Me hagan así que me han dado mi compañía. ¡Jajaja, jajaja! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Todo el mundo compadre? ¡Chuta! Ronda completa Dicen que ese puesto... Confiar que posee... Ahí está la vela, ¿viste? ¡Ah, vaya! El intento... Que la toma a la novia, weón El intento... ¡Mira! ¡No! ¡No sigo a ver! ¡No va a bailar hoy, no va a bailar! ¡Vamos a bailar hoy! ¡No va a bailar hoy! ¡Jajajaja! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! O sea, es como que... Es como que... ¿Y si va a ser todo rapidito? Claro, que te refleja lo que... Si no lo refresca él, no le refleja nadie, o qué? Se la llora. Hace rato está cantando esto, güero. 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Yo quiero decirte que cuánto te quiero ¿No quieres decirte? Decirte cuánto te quiero ¡Coño, bailar! ¡Uf! ¡Chuta, weón! ¡Se que la cagaste, weón! ¡Chuta, weón! ¡Dios! ¡Gracias! 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 Vamos a hablar, vamos a hablar 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 Vamos a hablar